Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, en vida y misura esperanza nuestra. Las plegarias de este grupo de sacerdotes en plena carretera del litoral se deben al asesinato de un ferviente servidor de la Iglesia Católica. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este hierro muéstranos a Jesús. Se trata de la escena del crimen del presbítero Ricardo Antonio Cortés, quien era formador del seminario Monseñor Óscar Arnulfo Romero de Santiago de María Usulután y pertenecía a la diócesis de Zacatecoluca. El fallecido se convierte en el tercer sacerdote asesinado después de la firma de los Acuerdos de Paz, en un periodo donde la violencia ha echado raíces profundas en El Salvador, según comenta el párroco de la Catedral de Zacatecoluca. Este país se está librando de un virus todos los días. Ojalá que también en un momento este país se libre de un virus que es peor que el COVID, y es la delincuencia, es la muerte. Si el padre murió por delincuencia es triste, como muere tanta gente en este país. Esperemos que también un día ese virus también pueda ser eliminado. Yo creo que en un momento como el que vive en nuestro país, no debería de morir alguien de manera trágica. El vicario general del Obispado de Zacatecoluca y párroco de San Pedro Nonualco también lamentó la muerte del sacerdote. Es triste. Yo creo que no solo yo, sino que todo el clero de las dioses de Zacatecoluca y todos los sacerdotes que le conocieron. ¿Y hacia dónde iba, padre? Suponemos que iba para el seminario en las dioses de Santa María. Allá vivía y luego viajaba hacia su casa, San Francisco, Chinamequita, en La Paz. Autoridades de la PNC comentaron que el fallecido tenía un disparo de bala atrás de la oreja izquierda, y según una inspección de la policía, el religioso portaba todo su dinero. Bueno, lo que nosotros en este caso podríamos descartar posiblemente es que no fue el móvil el robo, porque las cosas allí estaban, todas las cosas. Pero otro móvil puede ser variado. Y lo que nosotros hemos constatado es que hay un vehículo donde supuestamente él se conducía y que está la persona atrás del vehículo, afuera de la calle. Y que hay un casquillo allí, se supone un arma de fuego, y al verificar el cadáver sí, presenta un orificio por proyectil de arma de fuego. Según las autoridades, el padre Ricardo fue asesinado la noche del pasado jueves a la orilla del kilómetro 80 de la carretera del litoral, en el sentido hacia Usulután, jurisdicción del cantón San Ramón Grifal del municipio de Tecoluca, San Vicente. Pero fue hasta la mañana de este viernes que fueron notificados que en el sector había un fallecido. El hecho causó un fuerte tráfico vehicular mientras las autoridades procesaban la escena. Informó Alfredo Rodríguez.